En el texto del libro, o sea que la letra que vais a escuchar, y bueno, la música es original también, pero la letra es letra original de Antonio, ¿vale? Es el tanto quebrado. Con mi alma ya vendida y perdida la partida, al oído de tus pasos olvidé nuestra pasión, y si dio una culpa vivo porque muero en el intento, es por verme abandonado en su cruda sin razón, ¿qué te pasa? ¿No te acuerdas de la luna que te di? De lo loca que gritabas aquel día que me fui. ¿Y qué importa si uno es bueno o un infame perdedor? Si es maestro del dolor o es infiel en el amor, que según pasen los años no habrá más alrededor que el albor de aquellos besos como el escénico traidor. Yo que sigo recitando como un libre trovador, torpe conquistador de mi lunfardo abandonión. Ya no dudo cuando pienso lo que no supe decir de las pilas descargadas que mi amor tuvo por ti y ahora cambio de camisa para verme triunfador, vos debil de nueva risa por vivir otro candor. Tango, tango, aquí tienes mi quebranto, muárdalo por si algún día nos volvemos a bailar. Y este tango que se quiebra nada más surgiste vos, sin despojos es partida, si quieres jugar tú y yo. Con mis venas embriagadas y un sendero por andar, hoy me ato los cordones y me visto de gabán. Yo que quiero que me quieras sin saberte ni querer, que aunque pronto no me pierdo cada poro de tu piel, que me oiga todo el mundo cuando canto tu calor. Tango, 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 aquí tienes mi quebranto, muárdalo por si algún día nos volvemos a bailar. Tango, 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 tango. esa vida que un día tuvo y que no pudo abordar por sentirse temerosos que lo pudieran juzgar hoy reclama viejos besos y un amor sin condición esos que esta injusta vida un mal día le robó con asuntos del pasado que le piden solución es posible que resuelva su acuarela de pasión tango, tango aquí tienes mi quebranto guárdalo por si algún día nos volvemos a encontrar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!